Oh, que relajación Por fin un ratito para mi Si es que me lo he ganado Llevo todo el día haciendo recados para mi madre Que bien, que relajación Ya he hecho la tarea Víctor, 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 Víctor Víctor, Víctor Que necesito tu ayuda, necesito tu ayuda No, estoy de relajación Estoy aquí tumbado Pero que es importante Necesito para hacer el pastel Azúcar y chocolate ¿Qué? ¿Que te haces un pastel? ¡Sí, un pastel! ¡Uh, como me gusta! Pues muy bien Pues puedes ir a comprarlo, ve al súper A ver, que el súper está cerrado Que es fin de semana Necesito que vayas a por tu primo Francis Y le pidas azúcar y chocolate ¿Qué? ¿Que mi primo Francis? ¡No, no, no! Mi primo Francis no, que vive en un barrio muy conflictivo Y es muy agresivo Yo no voy a pedirle nada a mi tío Francis Pero, 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 ¿qué? ¡Le tienes que hacer caso a tu madre! ¿Que no eres una super madre? Pues venga ¡A que te tira a la piscina! ¡Mira, mira, mira! ¡Deja de moverme! ¡Súper madre! ¡Que te voy a tirar! ¡No, súper madre! ¡No me tires! ¡Súper! ¡Oye! ¡Súper madre! ¡Súper madre! ¡Cuidado que tienes ahí un mosquito en la cabeza! ¡Toma escupita, jo niño! ¡Ja! ¡No me escupas! ¡Me voy a irme a cajillo! ¡No, pero, pero! ¡Eh! ¡Que te saco la súper chancla! ¡¿Qué?! ¡No tienes que ir a por azúcar! ¡La súper chancla no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, ya voy, ya voy! ¡Esperate, espérate, espérate! Tienes que ir a la casa de Francis y pedirle azúcar y chocolate. Y mira, tengo un número porque como dices que es chungo, para que si te tienes algún problema, le puedas llamar. Se llama Tony Stark, que es un gran amigo. ¡Oh, Tony Stark! ¿Un gran amigo, mamá? ¡Bueno, bueno, sí! ¡Es un nuevo amigo que tengo! ¡Ay, el amor! ¡Mira, toma el número! ¿Tienes nuevos amigos, Tony Stark? A ver, pues dame el teléfono. Venga, que me lo apunto aquí en el móvil. Aquí, aquí lo tienes, aquí lo tienes. Vale, muchas gracias, mamá. Pues venga, voy a por Francis. Voy a por chocolate y azúcar. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo me da Francis! ¡Vamos, Tito Francis! ¡No te tengo miedo! ¡Uy, vaya! ¡Vamos, Tito Francis! ¡No te tengo miedo! ¡Me voy a llevar todo tu azúcar y todo tu chocolate! Porque hoy, yo soy el que va a comer pastel. Porque mi madre me obliga a traer el chocolate y el azúcar. ¡Ah! No llegaré nunca. ¡Allá voy, Francis! ¡Listo! Aquí nadie ha visto nada. ¡Vámonos, mi tío Francis! ¡Me va a dar el chocolate y el azúcar! ¡Que me merezco azúcar, tío Francis! ¡Tío Francis! ¡Dame todo lo que tengas! Espero que no tener problemas con mi tío Francis. Vale. ¡Hola, chavales! ¿Habéis visto al tío Francis? ¡Uh! Perdón. Oye, que estoy buscando a mi colega. Mi tío Francis. ¿Qué te... Oye, me estás hablando un poco mal, ¿no, tú? ¡Oye, eh! ¿Qué pasa? Que solo vengo a buscar un poco de chocolate. ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale. Y de azúcar. No te pongas así, ¿eh? ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Hala, chaval! ¡Que me ha pegado! ¡Que me ha pegado! ¡Que me ha pegado! ¡Que he dicho que... Que solo vengo a buscar al tío Francis! ¡Dios! ¿Qué se lo quiero? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Hola, Francis! ¿He visto a la... ¡Solo que no! ¡Ah! ¡Oye! ¡Que vengo por un tema de un pastel! ¡No! ¡Chavales! ¡Por favor! ¡Me voy a llamar a Iron Man! ¡Voy a llamar a Iron Man como me entendáis así! ¡Quiero hablar con vuestro superior! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ayúdame! ¡Señor! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar, señor! ¡Aquí no me pega a nadie! ¡Voy a llamar a Iron Man! ¡Tengo su contacto! ¡Me lo ha pasado su... ¡Mi madre! ¿Eh? ¿Estáis seguros que queréis enfrentaros a Iron Man, pringaos? ¡Iron Man! ¡Llamando! ¡Hola, Tony! ¡Soy el hijo de Super Madre! ¡Oh, sí! ¡Super Madre! ¡La conozco! ¡Me he metido en problemas! ¡Necesito tu ayuda, Tony! ¡Por supuesto! ¡Ven directo a mi mansión! ¡Adiós, pringaos! ¡Me voy con Iron Man! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Señor de la furgoneta! ¡Necesito un coche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sal, sal, sal! ¡Corre, corre! ¡Vendré! ¡Y más fuerte que nunca sal, señor! ¡Por favor, salte! ¡No! ¡Adiós, pringaos! ¡Voy con Iron Man! ¡Adiós! ¡Hala, mi tío Francis! ¡Ostras! ¡Habéis peleado! ¡Iron Man! ¡Iron! ¡Ya veréis ya! ¡Volveréis más fuerte con Iron Man! ¡Váis a flipar, Francis! ¡Y traer ese chocolate y ese azúcar de vuelta! ¡Os lo aseguro! ¡Tony! ¡Tony! ¡Tony Stark! ¿Dónde está la casa de Tony Stark? Creo que era justo aquí, pero no estoy seguro. ¡Tony! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aparcado! ¡A ver! ¡Tony! ¡Hombre! ¡Oh! 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 ¡Perdón! ¡Cuánto tiempo! ¡Hombre! ¿Cómo que cuánto tiempo? ¡Así nunca nos habíamos visto! ¡Pfff! ¡Pero mi madre me ha hablado mucho de ti! ¡Puedo pasar! ¡Puedo pasar! ¡Necesito tu ayuda, Tony! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perdón que mi traje está un poco roto y me he caído! ¡Pero no te preocupes! ¡¿Te ha roto tu traje?! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vemos dentro! ¡Aaah! ¡Yo no! 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 ¡Que mi traje está roto! ¡Ah! ¡Te le he dicho! ¡Te le he dicho que está roto! ¡Te le he dicho que está robo! ¡Que necesito tu ayuda! ¡Tony! ¡Eh! ¡Oye! ¿Tío? ¿En serio? ¡Pero Tony! ¡Oh, eh! Encima que he venido a tu mansión Bueno, supongo que puedo pasar, ¿no? ¡Bienvenido a Stark Industries! ¡Hola! ¡Charlix! ¡Hola! ¡Cómo ola! ¡Stark Industries! ¡Por fin! ¡¡ Es mi sueño! ¡Estoy en la cabeza! ¡Eeeeh! ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? Eh, pues por la puerta Es que me habías invitado Yo no te doy permiso Oye, que hace un momento me has invitado, ¿verdad? Te he llamado ¿Pero has sido Harviss? ¿Harviss te ha abierto la puerta? ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, Harviss! Le voy a tener que bajar el sueldo, ¿eh? Le voy a tener tu ayuda ¿Dónde tienes tus trajes de Iron Man? ¿Aquí abajo? ¡Pero, pero! ¡Eeeeh! ¿Cómo es que trajes de Iron... ¿Qué? ¿Cómo que...? Pero que no os bajes ¡Que no bajes! ¡Que hay esta información confidencial! ¡Que hay un traje de Iron Man! ¡Que nadie puede bajar aquí! ¡Oye! ¡Ostras! ¡Los tienes aquí! ¡Pero, pero no te subas a mis coches! ¡No los toques, no los toques! ¿Los coches? ¡No los toques! ¡Mijuchardus! ¡Pero que no los toques, te he dicho! ¡No, no! ¡Que no los toco, no los toco! He dicho que yo... ¡A ver, te cuento! A ti no te ayudo Oye, ¿por qué...? Oye, pero no me des la espalda ¡Hombre, que te he dicho que a ti yo no te ayudo! ¡Que no! ¡Que me ayude! A ver, lo único que te pido... Mira, escúchame Escúchame Dime Que mi mamá me ha pedido chocolate y azúcar para un pastel Pero... ¿Quién es tu madre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Si, si, si! ¡Si me ha hablado mucho de ti! ¡Ay, si, si! ¡Es muy guapa, muy guapa! No querrías que le dijera que no me estás ayudando ¡Ah, ah! ¡No, no, no! ¡No se lo digas, no se lo digas! ¡Di que te estoy ayudando! ¡Entonces, dame un traje! Porque... Me siento muy, muy loco y casi me mata ¿Quién es Francis? ¡Ah! ¡No importa! ¡Necesito un traje de Iron Man! ¡Necesito algo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Yo te propongo este trato! ¡Tú cuando llegues a tu casa le dices a tu madre que te ha ayudado mucho! ¡Que soy muy buena persona! ¡Que no se que! ¡Que soy un tipo... ¡Muy bueno! ¡Maduro! ¡Un montón de cosas! ¡Y yo te doy el último traje! ¡El de última generación! ¡¿Serio?! ¡Sí, sí, sí! Mira, súbete aquí ¡Me encantaría tener un padrastro como tú! Pues quédate en el centro, ¿vale? A ver, en el centro Te voy a activar la máquina Vale, vale, vale ¿Cuál me vas a dar? ¿Cuál me vas a dar? ¡El de última generación! A ver... Espera, me pongo aquí Estoy listo, ¿eh? ¡A que mola! ¡Lombo! ¡No! ¡Me has dado! ¡El... ¡El mejor traje! ¿A que sí? ¡A que sí! ¡Pero sí! ¡Mola más que el tuyo! No te olvides del trato, ¿eh? ¡Claro que mola más que el trato! ¡Qué trato era este! ¡Qué trato era este! ¡Ostras! Yo no me acuerdo de ningún trato ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo ¿es que eres después de ningún trato? ¡NOOOO! ¡NOOOOOO! ¡Mi ordenador! ¡Perdad! Mis archivos... ¡Ven aquí! ¡No! ¡Párate ya! ¡Quita los permisos para hacer eso! ¡Noooo! ¡Córatele, no! ¿En el gimnasio? ¿Tienes un gimnasio? Que si, tengo un gimnasio Pero ahora, ahora, espérate, espérate Tú tienes que aprender a utilizar el traje Esto no te sirve para nada ¿En serio? ¡Claro! Tu fuerza no está en los músculos ¡Pero cómo que no me sirve! ¡Tienes con el joder! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¡Mi traje! ¿Qué haces? ¡Qué tonto que eres! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué te ha pasado? ¡Toni! Te has quedado en los huesos A ver si comes más, eh ¿Pero qué si como más? ¡Si me has quemado! A ver, lo que yo te estaba explicando ¿Vale? A ver si te enteras Tu fuerza no está en los músculos, está en el traje No necesito hacer ese ejercicio Vale, pero explícamelo un poco Cómo funciona, porque yo no sé ¡Esperate, no me vayas volando! ¡Esperate! ¡Esperate! Que no sé ni cómo parar ¡Cómo cansa correr sin traje! Pero si tienes traje Lo que tiene es un traje a medias Pero, pero, no, lo que pasa es que está roto Y no lo puedo usar, sólo pesa ¡Pero venga, vamos al patio! ¡No lo vayas a liar aquí! ¡Corre, corre! ¡Vale, vale! ¡Te sigo, te sigo! ¡Pero ten cuidado! ¡Controla más tus poderes! ¡No, no pesa nada! ¡No, hombre! ¡Mira, mira! ¡A mi madre! ¡Ya te lo digo yo! ¡Pues me pongo como a ella le gusta! ¡Mira! ¡El poder de la resjuvenecesión! ¡¿Qué dices?! ¡Qué poderes?! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Toni? ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Cómo estás? ¡Pero eres el real! ¡Claro, soy el Tony Stark real! Un genio, millonario, playboy, filantropo ¿Tú que te creías que era falsa? ¡Eseñame cómo usar el traje! ¡Por favor! ¡Mira, mira! ¡Mira mi chaqueta que cambia de color y todo, eh! ¡Cómo mola! ¡Cambia! Y si te la quemo también cambia, a ver... ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Pony! ¡Ahora te echo en los agujeros! ¿Que no ves que tengo chaleco antibalas ahora mismo? ¿En serio? ¡Sí, sí, sí, sí! Este traje parece que no, pero... A ver, mira, te explico, te explico. ¿Ves el botón que tienes? Mira a mí, ¿no? De tu que no me miras. ¡Hombre! ¡Yo te voy! Me tienes que mirar tú a mí, yo no te voy a mirar a ti. ¡Ah, ah, claro! ¡Ah! ¡Claro! Mira... ¿Ves el botón que tienes en el pulgar? ¡Sí! ¿Cuál es este? ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡No me atento a mi cabeza! ¡No me atento a mi cabeza! ¡No me atento a mi cabeza! ¡Oqui! ¡Aquí está! jajaja jajaja ¡No, mira! Habías perdido la cabeza ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Meno mal que la ha encontrado! si no, tu madre se iba a asustar Vale, espera, es que me lo han explicado, uy, ¡oye, me quedaría! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! A ver. vale, vale, vale. A ver. El que tienes en el otro pulgar ¿Cuál? ¿Este? ¡No! 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 ¡Perdón! ¡Aaah! ¡Vale, vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me quedas del cuerpo! Me quedas... No vienes a mi cuerpo No vienes a mi cuerpo A ver, ya no toco más A ver, ya no toco más ¿Seguro que no tocas más? Uy, que pesado, voy a llamar a tu madre Se ha venido, se ha puesto hasta nublado y todo de la que estoy liando ¿No hay algún botón para hacerlo de día, Toni? Ah, sí, 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 pero ese Mira, mira, ¿ves el del del índice? Dale, dale, dale A ver, este de aquí Lo he liado, Toni Me he liado Perdón, es que Oye, no te pongas así, algo más que tenga que saber, Toni Uy, que pesado No, 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 vete tú ya de aquí, vete de aquí No te quiero ver más por aquí Pues es que estás destrozando mi casa Me quitas la cabeza, pues volando ¿Cómo vas a volar? Mira, a ver Hay un botón en el pulgar derecho que si le das puedes volar ¡Ostras! ¡Puedo volar! ¡Eh! ¡No voy a ir tan rápido! ¡No, no, no, no! ¡Ostras! ¡Eso sí que es otra onda! ¡Cómo mola! ¡Ahora puedo ir a matar a Francis! ¡Va! ¡Uy! ¡Pero! ¡Qué asco de traje! ¡No funciona bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo tengo ya lo domino! ¡Ya lo domino! ¡Francis! ¡Voy a partir! ¡Vo! ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 ¡Francis! ¡Demvuelveme el chocolate! ¡Francis! ¡Hola! ¡Me puedo apartar los coches! ¡Hola! Te acabas de meter Con Iron Man El temible Iron Man Voy a decir todo esto y algo más Con el corazón De Iron Man ¡Fuera! ¡Ostras! ¿La que está liando? ¡Cómo me mora ser Iron Man! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy a por Francis! ¡Francis, voy a por ti! ¡Cómo molo! ¡Puedo volar! ¡Vamos! ¡Soy el temible Iron Man! ¡Francis, te me al gana Iron Man! ¡Soy el maldito Iron Man! ¡Otrago! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡He venido a ayudarte! ¡Ay, que estabas metido en problemas! ¡Ya tengo todo controlado! ¡Mira, mira lo que sé hacer! ¡Ahora soy el más poderoso! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, pero! ¿Por qué estás haciendo todo este lío? ¿Qué se merece? ¿Por qué? ¿En la ciudad? La verdad que no sé, es verdad Yo tenía que ir a buscar el chocolate y el azúcar ¿En serio? ¿Todo esto por un chocolate y un azúcar? ¡Pues vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡No, no! ¡Voy yo solo! ¡Que ya sé cómo funciona ese traje! ¡Que no! ¡Que te acompañe! ¡Que si no vas a meterte en problemas! ¡Que ya cómo funciona! ¡Voy a ir! ¡Ostras! ¡Ten cu... ¿Dónde está Francis? ¡Mira, mira, mira! ¡Ese es su pueblo! ¡Ese es el pueblo de Francis! ¡Francis! ¡Voy a por ti! ¡Además ya controlo este bicho! ¡Me lo sé de memoria! ¡No, freno! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, mira! ¡Esto es seguro que saben dónde está Francis! ¡Vale, chavales! ¡Necesito saber dónde está mi amigo Francis! ¡Venga a por un poquito de chocolate y un poquito de azúcar! ¡Vamos, lo típico! ¡A ver! ¿Tú sabes dónde está? Oye, ¿sabéis dónde está? ¡Perdona por la interrupción! ¡Simplemente quiero saber que dónde está! ¡Oye! ¡Oye, que soy Iron Man! ¡Un poco de respeto! ¡Que dónde está Francis! ¡Que vengo a por un poquito de lo típico de chocolate y azúcar! ¡Pago! ¿Estúpido yo? ¡O sea! ¿En serio estás intentando pegar al maldito? ¡Al maldito! ¡Oye! ¡Chavales, chavales! ¿Pero qué hacéis? ¡Que solo vengo a buscar a Francis! ¡Mira, Francis! ¡Francis! ¡Francis! ¿Crees que puedes escapar sin darme el chocolate, Francis? ¡Oye! ¡Francis! ¡Francis! ¡No sé usar esto! ¡Francis! ¡Mira cómo escapa! ¿Es ese Francis? ¡Francis! ¡Es ese Francis camuflado de abuela! ¡A ver, Francis! ¡Ostras! ¡Francis! ¡Solo quiero chocolate y azúcar! ¡Francis! ¡Francis! ¡Yo la vengo a policía! ¡No! ¡Están aquí! ¡No, no, no! ¡Están aquí! ¡Ah! 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 ¡Escapa, escapa tú! ¡No, yo no puedo escapar sin ti, Iron Man! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has conseguido el chocolate! ¡Sí, tengo el chocolate! ¡Se lo he robado a la abuelita! ¡En realidad era Francis! ¿Qué al tienes? ¡Era Francis! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube al coche! ¡Sube al coche! ¡Qué coche! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Pero vamos! ¡Ah! ¡Ah!